Muchachos, buenos días. El video de hoy es muy corto. Creo que va a ser el más corto de todos los que vamos a trabajar. Solo vamos a explicar rápido algunas cuestiones de puntuación. Son cosas muy sencillas. Ya con todo lo que hablamos de la oración y del verbo, ya no debería haber tanto problema para esto, pero bueno, de todos modos, vamos a hacerlo rápido y sin dolor. Ok. Aquí están todos los signos de puntuación que vamos a manejar. Cada uno obviamente representa alguna cosa, si no, no serían diferentes. Tenemos los puntos y las comas, que son de los que hemos estado insistiendo y que voy a mencionar o voy a explicar con más detenimiento en un momento. Tenemos las comillas. Ahí no me salió el que quería. Pero las comillas son estos signos de puntuación que parecen como uñitas, me decían a mí cuando estaba en la primaria. Así. Bueno, los otros, ¿no? Estos van a utilizarse para dos cosas. Podemos utilizarlos para una especie de burla, este es el sentido irónico, para burlarnos de algo y decir, este personaje es muy inteligente y lo podemos marcar así en el texto. O el uso más adecuado o el mejor uso de las comillas es para iniciar y terminar citas, que es algo que vamos a hablar un poco más adelante. Las citas pues van a ser estas cosas que alguien dijo, marcamos el inicio de la cita con la comilla, podemos decir Albert Einstein, por decir cualquier cosa, dijo, abrimos comillas, ponemos todo lo que haya dicho el señor y ponemos las comillas al final. Ese es un uso muy sencillo para marcar que alguien dijo algo y que no lo estoy parafraseando, sino que es la cosa tal cual lo dijo la persona. Aquí tenemos otro que es un poco confuso el uso, dependiendo del lugar, de si están trabajando o si van a trabajar con una editorial. Cambia mucho, pero el uso es muy parecido de los dos. Los guiones y los paréntesis. El guión es este, bueno, tenemos dos tipos de guión, tenemos el guión corto y el guión largo, ahí están los dos. El guión corto realmente lo utilizamos como para separar números o para hacer separaciones evidentes en las palabras. Vamos a usarlo mucho también en palabras como auto, guión, defensa, para tener como, para marcar que las dos partes forman una sola estructura. Podemos decirlo de esa manera. Y el guión largo es el que se utiliza para marcar los diálogos en un texto. Si están hablando dos personajes, ponemos un guión en cada una de sus intervenciones. Sin embargo, aquí es donde se complica, donde se combina un poco con el paréntesis. El guión largo también lo podemos utilizar con la misma función de separar una explicación o separar algún dato o alguna fecha. lo podemos hacer con guiones dependiendo de la editorial o podemos hacerlo con paréntesis. El uso del paréntesis es también sencillo. El paréntesis lo vamos a utilizar para encasillar o englobar cierta información y resaltarle al lector que eso es información adicional o que está aclarando alguna cosa. Cuando veamos las citas o el citado APA, que es el que vamos a utilizar en la universidad, en casi todas, podemos poner 1975 y la fecha entre paréntesis. También el paréntesis les digo, nos sirve para aclarar que alguna cosa es una explicación adicional. Podemos decir Edgar Allan Poe y podemos poner entre paréntesis, de hecho Wikipedia lo hace de esta manera si se han fijado, nacido originalmente en tal año con el nombre tal, pero recortado por tal, tal y cuestión. Entonces aquí cerramos el paréntesis y esta información que nos dice aquí no pasaría nada si yo la elimino. Esta información de aquí es adicional. No quiere decir que sea inútil, sino que si la quito no estoy afectando al texto principal. A lo mejor a las ideas que me vienen a la cabeza o a la información que puedo tener en la cabeza, pues sí, sí se va a afectar, pero el texto en sí no va a cambiar. Y por último tenemos igual, de los más sencillos interrogación y pregunta que son estos. Perdón, admiración y pregunta. Tenemos admiración que son estos de aquí y pregunta que son estos de aquí. Los corchetes estos los vamos a utilizar más bien en matemáticas, son otro tipo de comilla, pero bueno. De admiración son para resaltar que alguien está sorprendido en un diálogo o para marcar pues emociones, sobre todo en el chat lo utiliza mucho la gente, podemos ponerle hola, y marcar la emoción de esta manera. Aunque en español lo correcto sería poner los signos de admiración al principio, o sea, uno por cada uno, si aquí tengo cuatro, pues aquí pongo cuatro. El uso corriente o el uso, digamos, de la calle ya ha cambiado mucho esto. En español se está dejando de utilizar los signos de interrogación y los signos de admiración, aunque en realidad en un escrito formal todavía se utiliza. Pero bueno, en, digamos, uso cotidiano se están desechando. El signo de admiración y el signo de interrogación por influencia tanto de cómics como de anime y otras fuentes se está empezando a combinar de esta manera para decir que es excesivamente interrogativo o excesivamente sorprendido lo que está diciendo el personaje. En un diálogo y en un texto formal no lo vamos a utilizar. Lo más que podemos hacer es abrir con una de interrogación y cerrar con una de admiración o al revés, abrir con una de admiración y cerrar con una de interrogación. Eso es lo más que se admite, pero cosas como estas que vemos en caricaturas, cine, anime y demás se consideran incorrectas. ¿Por qué? Una simple pregunta o un simple signo ya nos va a transmitir toda la emoción siempre y cuando esté bien logrado el texto. Es decir, si todo lo que rodea al signo de interrogación está bien construido, ya no necesitamos ponerle dos o tres para saber qué es lo que está diciendo el personaje o que si el personaje está sorprendido o no. Entonces, este es un repaso, esto ya lo deben saber de la secundaria. Este es el último de los temas de repaso, entonces a partir de la próxima semana vamos a empezar con el circuito de comunicación. Me meto rápido a puntos y comas que es el tema un poquito más difícil y que dejé al final para que una vez que ya entendamos lo que es una oración pues podamos hablar de puntos y comas. Entonces, tenemos estos dos, estos son los, les he dicho siempre, si saben lo que es una oración, si saben lo que es un punto y una coma, todo lo demás pues no es que sea secundario, no es que sea inútil, pero ya tienen mucha ventaja sabiendo lo que es un punto, una coma y dónde terminan las oraciones porque mucha gente ese es el problema que tiene, que no sabe necesariamente dónde termina una oración a pesar de que en su mente esté clara. Entonces vamos a empezar. El punto tenemos tres puntos o tres tipos de puntos que son el punto y seguido, punto aparte y punto final. Punto y seguido es el que más problemas tiene, voy a dejarlo al final, pero bueno, empezamos. El punto final es el que se pone al final de cualquier texto, agarren un libro, váyanse a la última página y después del último diálogo, después de la última descripción, van a tener un punto, ese es el punto final, no hay problema. Luego tenemos el punto y aparte que es el que nos va a separar dos párrafos. ¿Cómo se, dónde termina un párrafo? Bueno, lo habíamos mencionado cuando hablábamos de las oraciones. El párrafo se constituye de una idea principal y un montón de ideas que van a ayudar o aportar a esa idea. Entonces, una vez que yo ya puse todas las ideas o que estoy cambiando radicalmente de tema, en ese momento puedo poner un punto y aparte. Así separo los párrafos. Si en el primer párrafo estoy hablando de, o si mi texto se llama El viaje, y en el primer párrafo o en la introducción de mi texto, voy a decir, soy Sergio Martínez, tengo tantos años, llevo tanto tiempo trabajando en esto, doy clases desde que tengo 26 o 25 años, o no recuerdo ya la verdad cuánto. Todo esto es información de introducción y lo podemos dejar en un párrafo. Podemos poner un punto para separar los párrafos y entonces aquí ya tengo otra cosa. Hoy es la primera vez que doy clases en mi nueva institución. Estoy muy emocionado porque bla, 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 bla. Y así, con toda esta emoción, llego a abrir la puerta. Aquí como ya está pasando a otra acción, como ya no estoy hablando ni de la emoción ni de la ilusión que tengo, en ese momento cambiamos de párrafo. Aquí podemos decir, nunca pensé en encontrarlos con esta actitud, bla, 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 bla. Me emociona mucho trabajar con ellos. Entonces aquí ponemos otro punto. Y así, cada uno de estos párrafos va a tener una idea y no importa realmente qué tan largo sea el párrafo, pero sí tenemos que saber que las ideas van a ser las que van a mover tanto oraciones como párrafos. Por último, de estos tres, tenemos el punto y seguido. El punto y seguido es el que separa oraciones y habíamos dicho una oración, es aquel, es esta construcción lingüística que nos transmite una idea completa. no importa si es nada más el verbo corre o si tenemos una cosa mucho más larga con oraciones subordinadas y demás. Eso no importa porque la descripción de la oración sigue siendo la misma. Entonces, si tengo, si pongo come eso, tengo una oración completa y también tengo una oración completa si digo una cosa así. Aquí tenemos dos oraciones y aquí tenemos un punto y tenemos otro punto. Y ya, ese es el chiste. Esas son las oraciones. Y luego, vamos a la coma que esta es la más difícil. Bueno, el más difícil realmente es el, ¿cómo se llama? el punto y coma, pero eso no lo vamos a ver. En la coma tenemos siete tipos de comas. Cada una, voy a darles una pequeña descripción y con eso terminamos. Entonces, va. Tenemos la coma vocativa. Es la que utilizamos cuando llamamos a alguien, por ejemplo. Puedo decir Pedro, que es el nombre de la persona, coma, ven. Esta coma nos sirve para darle un espacio o un pequeño momento para que la persona reaccione a que le estamos hablando y después viene lo que le queremos decir a esa persona como, Juan, cállate, ¿no? Aquí estamos utilizando esta pausa para decirle a la persona, te estoy hablando y te doy un tiempo para que reacciones o para que respondas a mi llamado y después ya te digo lo que voy a decirte. Esta es una de las comas, les digo, fáciles, realmente no hay como tanta complicación, solo es separar el nombre y ya. Y aquí es donde se empiezan a complicar, todas las demás son un poco más difíciles. La explicativa va a cumplir la misma función que los paréntesis. Vamos a encasillar una oración dentro de otra para poder explicar o para dar información. Puedo decir hoy que estoy solo hace calor. Perdón por esto. Entonces, este que estoy solo, como es información adicional y como realmente no afecta que haga color o no, entonces, esto que estoy aquí, que estoy solo, lo voy a poner entre comas y esto lo puedo quitar y entiendo exactamente lo mismo. Hoy estoy, hoy hace calor. No hay ninguna alteración, pero esta información que está aquí adentro, pues me va a dar más puntos o me va a ayudar a entender mejor lo que está sucediendo. Entonces, ya está la vocativa, ya está la explicativa. La enumerativa es la que ustedes ya conocen, esa la entendemos de manera muy sencilla. Es la que vamos a poner cuando tenemos lunes, martes, miércoles. Aquí no hay ningún cambio de ningún tipo, todas las partes de la oración son exactamente iguales. el uso es poder hacer una pequeña lista o hacer una enumeración de las cosas. También esta está sencilla. Hiperbática, el nombre es el extraño, pero lo han visto o lo han escuchado ya en algún momento. La coma hiperbática sirve para decir que la oración está cambiando de forma. Está relacionada completamente con una figura que se llama hiperbatón, que es hablar como Yoda. Supongo que lo han escuchado. Entonces, puedo decir, en vez de decir Pedro vino y fuimos a comer tacos, la oración con hiperbatón o con esta transformación de la oración podría ser Pedro a comer tacos fuimos y Pedro vino. En este caso se está utilizando exactamente el mismo material y solo le estoy cambiando de lugar para darle ya sea una cuestión estilística, de emoción o cumple otras funciones el hiperbatón, pero generalmente es resaltar algo. Aquí como aquí sí hay una pequeña alteración porque de esta manera como está acomodado el Pedro vino, puede entenderse que Pedro fue a comer o a tomar vino porque tenemos la coma elíptica que es la que viene abajo. Pero en general la coma hiperbática es cambiar de lugar o cambiar de sentido las cosas. Tenemos la elíptica, esa nos ayuda para cuando tenemos información repetida. Podemos decir hoy fui a correr, hoy fui a beber, hoy fui a dejar a mi hija a la guardería. Van a ser mis oraciones de ejemplo. Entonces, si aquí, ¿cuál es la información que ya tengo? el hoy fui a, ¿no? Entonces, puedo decir, hoy fui a correr, a beber y a dejar a mi hija a la guardería. Aquí lo que estamos haciendo es quitar información que ya tenemos, información que no es indispensable o que más bien ya se dio y que no es indispensable estar repitiendo porque pues con una sola vez que nos digan la acción la vamos a entender. Aquí vamos a quitar el hoy fui a, que es información que se repite. Entonces, la coma elíptica nos ayuda a quitar esta información repetitiva. Adversativa, esa es muy sencilla si tenemos un pero, un sin embargo, un obstante. Una cosa que nos implique que lo que estoy diciendo tiene una contradicción o un pero, pues entonces la vamos a usar, ¿no? Eres muy buena onda, pero no me agradas. O sea, voy a decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, esta es la coma, adversativa. Y esta, la última, la incidental, es la más difícil porque es la que se suele complicar y que no entendemos muchas veces si es punto o si es coma o si es punto y coma. Entonces, la coma incidental es la que nos dice dos oraciones están en el mismo nivel, están relacionadas, pero, pues, ajá, se tienen que combinar de alguna manera. Vamos a quitar las is, ¿no? más fácil. Hoy fui a comer y a comprar ropa. En este caso, la coma incidental sería, hoy fui a comer a comprar ropa. Creo que esa es una mejor manera, ¿no? Vamos a quitar las is, vamos a quitar los nexos, que era algo de que hablábamos cuando hablábamos de las juxtapuestas, y de esa manera ya tenemos nuestras comas incidentales. Si se fijan, lo más complicado de esto es saber exactamente en qué momento se va a utilizar cuál de estas comas. Les decía en algún momento, el dibujito no es difícil, de hecho, ahí está el dibujo de la coma, podemos hacerlo así, yo los hago así nada más, o así, ajá, así. Entonces, el dibujo no es difícil, digo, vamos, ninguna de las letras es difícil, pero el problema es siempre el momento o la manera en que se utiliza. Les repito, esta es la última de las temas de introducción, son temas muy sencillos, pero sí es necesario saber qué es lo que estamos haciendo cuando queremos escribir, o cuando queremos comunicarnos de manera eficiente. El próximo de los videos vamos a cambiar un poco de tema, vamos a hablar del circuito de la comunicación y de las funciones de lenguaje que son sencillas, pero es un tema que sí necesitamos conocer para poder crear un buen texto para la persona adecuada. Entonces, vamos a terminar con esto el día de hoy, muchachos, espero que estén bien, y bueno, si les gustan algunas otras cosas del canal, pues ahí pueden revisarlas, jaja. Muchas gracias. Gracias.